Manta es un cantón en constante crecimiento, encaminado a consolidarse como la ciudad de las oportunidades. En busca de este objetivo se fortalece el sistema de seguridad ciudadana, factor importante para el desarrollo de la urbe. Por ello, dentro del plan Manta Segura se lideran cinco proyectos para que la delincuencia y la violencia no ganen espacio en nuestro territorio. Pero, ¿en qué consisten estos proyectos y qué se ha logrado con su aplicación? Pues bien, se lo contamos a continuación. 1. Sistema de videovigilancia y megafonía. Con el monitoreo de 165 cámaras de videovigilancia y el sistema de megafonía, se ha atendido en lo que va del año más de 6.000 incidencias. Estos equipos están ubicados en diversos sectores de la ciudad y son visualizados las 24 horas de los 7 días de la semana desde el ECU 911 y el Centro de Monitoreo Municipal. 2. Alarmas comunitarias. Con las 330 alarmas comunitarias en más de 120 barrios, se ha logrado atender desde enero 1.320 sucesos. Estos equipos instalados en los domicilios permiten que la ciudadanía alerte al sector sobre un hecho delictivo o riesgo para la comodidad que se esté efectuando. 3. Sistema de reportería. Con la creación de 129 chats de seguridad, los representantes de cada sector mantienen una comunicación directa con el personal de la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana y la Policía Comunitaria. De esta manera, se ha podido ofrecer una respuesta inmediata a 890 incidentes en este año. 4. Comités comunitarios. Con el fin de reforzar la seguridad en los barrios, se han creado y capacitado 81 comités comunitarios, conformados por grupos de ciudadanos voluntarios que, en coordinación con la Policía Nacional, realizan rondas y patrullajes. 5. Herramienta digital. Botón de alerta ciudadana. Es el nuevo sistema que próximamente estará a disposición de la ciudadanía a través de la aplicación Manta App. Este servicio de alarma silenciosa se atenderá en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Municipal. A estas acciones se suma el trabajo articulado entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y las Direcciones Municipales de Seguridad Ciudadana y Tránsito, que desde el inicio de la pandemia han realizado más de 1.000 operativos para salvaguardar la vida de los ciudadanos ante el COVID-19 y la delincuencia. Como parte del trabajo interinstitucional, también se elabora un Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana, aplicarse en los diferentes sectores del cantón. El progreso de Manta depende de todos. Juntos sumamos esfuerzos en crear la Manta de Oportunidades y la más segura. Manta. 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 Manta.